Huelva sigue dando pasos hacia la celebración de la primera edición del Congreso Nacional de Hidrógeno Verde, un congreso que se celebrará en la Casa Colón el próximo 2024 y que otorgará a Huelva su capitalidad de este proceso industrial que está marcando el presente y también el futuro más inmediato de la industria de la provincia, todo ello con presencia también internacional. El 6 y 7 de febrero tendrá lugar un Congreso Nacional de Hidrógeno Verde en Huelva, con eso arrancamos o damos el pitoletazo de salida de decir Huelva está aquí y Huelva está generando empleo, las empresas están invirtiendo en Andalucía y sobre todo en Huelva. Se está contando con todas las instituciones a todos los niveles y ahora mismo se está trabajando desde Extenda con la captación de empresas extranjeras que quieran venir a informarse y vender sus productos y comprar productos aquí en el Congreso de Hidrógeno Verde también ahora mismo desde Extenda se está trabajando en ese ámbito. Un congreso que será presidido de forma honorífica por su majestad el Rey Felipe VI y que contará con las diferentes administraciones públicas y sectores privados para potenciar el desarrollo de esta actividad fundamental para la industria onubense andaluza y española. Nuestra idea es dar a conocer no solamente a Huelva, Andalucía y España, sino al mundo, que Huelva es un sitio estratégico de inversión y de producción industrial. Que Huelva sea una ciudad, la ciudad del hidrógeno verde es algo que tenemos que liderar, por eso se propuso ese proyecto desde Huelva, porque al final esto si no hubiera sido en Huelva se hubiese empezado a hacer en otro sitio y hubiéramos perdido esa capitalidad. Con lo cual hemos sido rápidos, hemos marcado a Huelva como capitalidad del hidrógeno verde y la intención es que sea un congreso que sea anual y que reúna a los principales agentes del sector, de la industria química, porque al final es un congreso químico, es un congreso industrial, un congreso muy empresarial y enfocado a las grandes empresas y a las administraciones. Un evento que no solo situará a Huelva en el panorama químico del hidrógeno verde, sino que además le permitirá posicionarse en el conocido como turismo congresístico. Es un evento único en la ciudad de Huelva y creo que podemos crear un precedente de tener un destino de maíz, que se llama el turismo de congresos y demás, que venimos muchos años haciendo hincapié en el Ayuntamiento de Huelva en que necesitamos unas instalaciones apropiadas para este tipo de congresos, que para Huelva le viene muy bien, es lo mejor para desestacionalizar la temporada. Un futuro diferente y alternativo que traerá empleo y sostenibilidad a la ciudad de Huelva.